hoy les presentamos reto base de tío walkie versus niños ratas hola estás viendo este vídeo desde tu móvil o tablet recuerda que puedes suscribirte para no perderte ninguno de mis vídeos hola coni pandy que estás haciendo tonti porque te escondes ahí voy a tratar de subir esto pero que juegues tonto juega ahí está vamos vamos juega con coni pandy ven coni pandy pero pasa que te pasa que no tiene ni que preguntarme estoy jugando al básquet y la puerta de atrás de jugando el baque con coni pandy déjame en la puerta de atrás y no la sé abrir pero se abre de adentro hola hola que hace un amigo si es olvidar de contarte que escucha recién vengo de la casa al igual que me dijo que te tiene algo muy importante que decir tienes leche para tomar El tío Walkie, sí, aquí, aquí, aquí El tío Walkie No, no, la verdad, sí, dijo que ¿Qué? Qué rico, dijo que tiene Deja de tomarme Eso es todo mío, no es tuyo Tampoco solo Tenía sed porque me vine corriendo Es para los dos El tío Walkie tiene algo importante que decirte Necesita que lo ayudemos o algo así Que deja de tomar Listo, que deja de tomar Vamos a la casa del tío Walkie, deja con mi padre en casa Porque quizás nos metemos en problemas o algo Sí, sé, cuando nos metemos en problemas Siempre tratamos de ayudarnos Así Lo robaré ¿Por qué mezclas todos los temas? A ver, hola amiguita Mira qué lento que eres ¿Hay armaduras hoy? ¿Hay armaduras? No, no hay, porque la toco así y no sale nada Ah, la verdad, mira, la toco y no sale Vamos, co, co, co Se da, compañerito Vamos, vamos Vamos a casa del tío Pebe Milo, no te puedes caer allí en ese agujero, pero qué tonto que eres, ¿dónde estás? ¿Qué te voy a per... ¡Pero bebé Milo! ¡Pero que puedo respirar! ¡Fuera! ¡Gracias, Vita! ¡Mira! ¡Puedo respirar, tonto! ¿Ves? ¡Vamos! ¡Si no cantas! ¡Si no vas a cantar bien, no cantes! A ver qué quiere el tío Walkey ¿Qué querrán? ¿Querrán hacer Fabric? Quizás Uy, no me rompas todo ¡Tío Walkey! ¡Abre la puerta, tonto! ¡Hola, tío Walkey! ¡Tío Walkey! ¡Chicos, chicos, chicos, chicos! ¿Qué pasó? ¡Por acá andamos! 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 ¡Escucha! ¡Escucha! ¡Vé, Milo! ¡Cállate! ¿Qué pasó? Y Vita también, por favor, escuchen ¿Vieron que yo he cambiado de contenido? Bueno, perfecto Hay un montón de niños ratas que no están de acuerdo con el cambiazo y me quieren romper toda la casa ¡Hola! Toda la casa me quieren romper Así que, por favor, necesito su ayuda O sea, no se contentan con no se contentan con solo hatear que también te quieren romper la casa Sí, sí O sea, me dijeron ¡Subí a Skywars! Pero yo subía a Skywars y subía otra cosa y no, no, perdón eso no es Skywars Bueno, no importa La cosa es que allá a mi... Pero si subías a Skywars a mi izquierda creo Sí No sé qué es eso Bueno, a mi izquierda hay un montón de... de... de caja del ejército, ¿no? Sí Protegidas por niños ratas porque esas son las únicas cajas que son capaces de derrotar ¿Dónde? El niño rata supremo ¡Hala! Y mayor Ahí lo es ¡Oh, losito lleno de niño rata! Sí, vayan, vayan y agarra la cosa del cofre que hay al lado de Vita A ver ¡Hala! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Pero qué tenemos que hacer? Eh... Saquen los Lucky Blocks vean lo que pueden sacar y por favor defiendan mi casa del destructor de casas el niño rata ese ¡Hala! Pero si son chiquititos ¿Qué te van a hacer? No, no, esos no, esos no esos son los súbditos Después de ellos en cinco minutos va a venir el grande ¡Oh, no! El niño rata superior y me va a romper toda la casa con explosivos O sea que tenemos que tenemos que cubrirla con lo que nos den los Lucky esos Efectivamente, Rick ¡Hala! ¡Hala, por favor, ayuda a ver! ¡Vamos! ¡Espera que pongo el cronómetro! ¡Hala, vamos, vamos! ¡Ahí está! Puse el cronómetro ¡Vamos! ¡Perfecto! ¡Oye, me vino! ¡Mira, te! Ni siquiera se te ve el traje ¡Ah, sí, es verdad, parezco! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡A ver! ¡Pum! ¡Niño ratones! ¡No me pegues a mí que es un niño rata, yo! ¡Guarda! ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Olu! ¡No me pegues! ¡Espero si te pones en el medio, tonto! ¡Toma! ¡Olu, sal de aquí, niño rata! ¡Sal de aquí! ¡Ulu, ulu, ulu, ulu! ¡Esto niña! ¿Qué les pasa a estos niños ratas? ¡Oh! ¡No me pegues a mí! ¡Hay muchos! ¡Espera! ¡Ulu, ulu, ulu, ulu! ¡Qué montón! ¡Mira, yo te salvo, yo te salvo! ¡No, al agua no! ¡Al agua no! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ah! ¡Es mi debilidad! ¡Hola, mira, mira! ¡No es hora de meterte al agua! ¡Es una estrategia, mira! ¡Es para que se vengan todos por aquí! ¡Nos podemos matar! ¡Cómo lo has pensacionado! ¡Venga, yo te mataré! ¡Toma! ¡No! ¡Mira, es que no sabes nadar! ¡Ah! ¡Gracias, Vita! ¡Que no me dejan acercarme! ¡Voy a matar a estos que están acá! ¡Toma! ¡Ah! ¿Qué hacen? ¡Son muchos, Vita! ¡Hola, que son dos motos! ¿Qué no los podemos destruir? ¡Hola, hola, hola! ¿Qué hacen? ¡Niños ratos! ¡Toma, toma, toma! ¡Somos niños ratas! ¡Mueren a los seres! ¡Mueran! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Mira, tranquilo, tranquilo! ¡Desahógate! ¡Gracias! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Mátalo! ¡Acá hay más, acá hay más! ¡Hola! ¡No puedo! ¡No, no! ¡Pero vétete ahí! ¡No se ven a matar! ¡Pero qué? ¡Vétete en agua! ¡Quiero matar a estos! ¡A ver! ¡Mira! ¡Otro arriba, otro arriba! ¡Sí! ¡Voy a matar a este! ¡Toma! 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 ¿Lo mataste? ¡Toma! ¡Toma! ¡Sí, sí, sí! ¡Acá está, acá está! ¡Ulo! ¡Mátalo, muátalo, muátalo! ¡Toma ya! ¡Mátalo, comisito mío! ¡Toma ese también! ¡Holo, holo! ¡Hala! ¡Madre sida mía! ¡Guarda, guarda! ¡Ten cuidado! ¡Oh, desaparecieron muchos! ¡Igual con esto! ¡Igual esto nos puede servir, eh! ¿Tú qué dices? ¡Sí, un shooting stars! A ver, esto... ¡Un aldeano! Quizá nos intercambie cosas A ver, vamos a poner esto por acá ¡A ver, a ver! ¡Holo, mira! ¡No, un paracaídas por un...! ¡Aca tenemos un poco más de bloques! ¡Un hacha! ¡Perfecto, perfecto! ¡Un hacha, entonces podemos sacar madera! ¡Es que no hay! ¡Sí! ¡Uy, caballo! ¡Cuidadito, caballito! A ver, esto... A ver... ¡Vamos a agarrar! A ver, está por aquí... ¡Hola! ¿Qué hace? ¡No son armas, no sirven! ¡Holo! ¡Hay que sacar obsidiana! ¡Saca esto, saca esto! ¡Mira! ¡Ah, no, no! ¡Eso no sirve! ¡Son alfombras! ¡Fijate si hay cosas para sacar! ¡Corre, corre, corre! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Obsidiana! ¡Obsidiana! ¡No, eso nos servirá mucho, pepe mío! ¡Sí, un montón de obsidiana saqué! ¡Bien! ¡Yo tengo seis diamantes y ocho de oro! ¡Oh, acá no hay nada! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡A ver si hay algo para aquí! ¡Hola! ¡14 de obsidiana! ¿Lo agarraste? ¡No, no, no! ¡Sí! ¡Hola! Y acá quedó más obsidiana, bien, eso nos va a servir mucho! ¡Sí, nos servirá para defender la casa! ¡Y esto confuso el beacon! ¡Acá hay otro, mira! ¡Este! ¡Y este! ¡Y este confuso! ¡Oh, no! ¡Esto nos mete mareo! ¡Otra vez, otra vez! ¡Perfecto, perfecto! ¡Vamos! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Uy, estoy mareado, bebí milo! A ver, creo que acá está la obsidiana ¡Estoy mareado! ¡Sí, sí! Acá está la obsidiana, bien ¡Corre, corre! ¡No, ese se lo abrí, tonto! ¡A ver este! ¡No, no lo abriste! ¡Esto! ¡Dale, dale, dale! ¡No, pero acá no, tonto! ¡Pues llevamos al mismo! ¡Por qué estamos tan conectados! ¡Pero dónde? ¡Ve! ¡Bien! ¡Tengo estrellas! ¡Ahí está! ¡Perfecto! ¡Bien! ¡Empecito, miro! Mira, te doy todo lo que tengo Divídelo en dos ¡Toma! A ver, ¿tú tienes un pico de diamante? Eh... ¡Sí, sí, sí, sí! Pon de día, pon de día A ver, vamos a poner esto Bueno, por acá ¡Pon de día, time, set! ¡Esto acá! ¡Tengo 38 obsidianas! ¡Vamos, vamos! ¡Protejamos esto! ¡Toma el pico, toma el pico, toma el pico! ¡Toma el pico! ¡¿Dónde vas?! ¡Pero no! ¡Nos quedan un minuto y medio nomás! ¡¿Qué?! ¡Un minuto y medio! ¡Un minuto y medio! ¡Claro! ¡Lo obsidianamente que yo me creo! ¡Le me creo la casa! ¡Pero fíjate! ¡Ponlo bien! ¡Esto no voy a sacarlo nunca! ¡No, no, no! ¡Sí, sí, sí! ¡Mejor vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Le protegeré las ventanas mejor! ¿Cuánto falta? ¡Las ventanas, las ventanas! Eh... ¡Faltan! ¡Un minuto, un minuto! ¡Vamos! ¡Bien, bien, bien! ¡Sí, protege las ventanas! ¡Acá también! ¡Sí, sí! ¡Estoy haciendo eso! ¡La puerta vamos a protegerla también! ¡Ahí! ¡Esto está por aquí! ¡Muy bien! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Bien, bien, bien! ¡Voy a tapar esta pared! ¡Sí, vamos! ¡Muy bien! ¡Pared tapada! ¡Ahí está! ¡Ulo, ulo, ulo! ¡Pero cuánta protección! ¡Ulo! ¡Que tenemos un montón de obsidio! ¡A ver qué más puedo poner! ¡Me voy a tapar el techo también! ¡Esto para el noob! ¡Ja, ja! ¡Ahí está! ¡Esto acá! ¡Faltan, bebé Milo! ¡Esto acá! ¡Eh! ¡Oh, lo, lo! ¡Corre, corre! ¡Que ya en cualquier momento! ¡Sí! A ver, para acá. ¡Hola! ¡A ver esta parte! ¡Oye! Pon el pacífico, aquí hay un caballo, aquí, loco. ¡Ahora lo saco! ¡Ahí está! ¡Listo! ¡A ver! ¡Eh! ¡Sí, viene! ¡Está todo cubierto! ¡20 segundos! ¡Todavía falta un poquito! ¡A ver! ¡Oh, lo, lo, lo! ¿Qué puedo sacar esto? ¡Ya casi viene! ¡Esto acá! Voy a sacar todo esto. ¡Escucha! ¡Sacamos demasiado obsidiana! ¡Sí! ¡Está re bien! ¡A ver! ¡Vamos a sacar esto! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Viene cualquier momento! ¡Uno! ¡Sí! ¡Ya está a probar! ¡No! ¡Pero! ¡Hola! ¡¿Qué es eso?! ¡Hola! ¡Dipara queso! ¡¿Qué haces?! ¡Bueno, ratas! ¡Sal de aquí! ¡Dipara queso! ¡Va! ¡¿Qué vas a matar, idiotas?! ¡No vas a matar a nadie! ¡No! ¡Hola! ¡Tira! ¡Tira queso! ¡Tira queso! ¡Sal de aquí! ¡Niño rata! ¡Toma! 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 ¡Cállate, niño rata! ¡Oh, el tío Wacky se está por acá! ¡Está acá, mira! ¡Tío! ¡Hola! 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 ¡Casi se muere el tío! ¡Walky! ¡Vamos, tío Wacky! ¡Mátalo! ¡Vamos, tío Wacky! ¡Le está pegando, tío Wacky! ¡Porque me hambre romperío! ¡Te haré muchos dislikes! ¡Toma! ¡Qué dislikes! ¡Qué dislikes, niño rata! ¿A quién le vas a darle like? ¡Muere, muere, muere, muere! ¡Hola! ¡Que está destruyendo todo! ¡Hola! ¡Hola! ¡A ver! ¡Vaya! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Pégale, pégale! ¡Pégale, pégale! ¡Pégale, pégale! ¡Vamos, tío Wacky! ¡Vamos! ¡Vamos, tío Wacky! ¡Vamos, tío Wacky! ¡Tú puedes! ¡Sí, sí, sí! ¡Mira cómo quedó! Bueno, solamente aquí por el piso, pero está bien! ¡Mira, el tío Wacky quiere subir y no puede! ¡A ver, vamos a ponerlo ahí! ¡A ver, vamos! ¡Ahí está! ¡Por ahí puedo subir, creo! ¡Tío Wacky, estás satisfecho con nuestra ayuda! ¿Tú qué dices? ¡Gracias por salvarme, compañerito! ¡Me voy! ¡Tú, tú, pum! ¡Ja! ¿Qué haces? No, no hice nada. No hice nada. Pero bueno, a ver, te voy a hacer... Te voy a tratar de hacer... ¡Ve, miro! ¿Te podrías correr, por favor, que quiero subir? Pero estoy haciendo... Estoy haciendo... A ver, espera. Te estoy haciendo la escalera, tonto. ¡Para, para qué! Para que estoy observando... Ahí está. Vamos para arriba, pero... Para mejor voy acá a ver qué pasa. ¡Oh, no! Para que se suba mejor. Vista, vista, déjalo, déjalo tranquilo, que él se va a ocupar de todo. Vámonos, vámonos. Se volvió un poco loco. Vámonos. Voy a seguir jugando con Spandir. ¿Por qué me distraen? Yo te dije... ¿Qué haces? Sí, yo te dije... ¡Va, aquí yo te amo! Quiero que seamos siempre grandes amigos ante todo. Nada puede separarnos de nada. Y si estás comiendo tierra... ¡Gracias!